Muy bien, Viceministra, vamos a interrumpir aquí porque tenemos que enlazar con el Palacio de Miraflores. Vamos directamente con el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Adelante, Presidente. Muy buenas noches. Bueno, Luis Marcano, gracias. Compañeros, allá en Venezolana de Televisión, buenas noches a toda nuestra patria. Estamos desde el Palacio Presidencial del Pueblo, Palacio Presidencial, Casa Presidencial de Miraflores, trabajando. Como todos los días hoy, una jornada de gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor. Vamos a estar todo lo que resta de diciembre inaugurando obras, entregándole obras al pueblo y mostrando esta hermosa y extraordinaria gran misión. Hace un año, yo le di el rango de gran misión. Un año exactamente. Hoy estamos ya finalizando la primera quincena del mes de diciembre. Hoy es 11 de diciembre, ¿no? Miércoles 11. No, jueves 11 de diciembre. Jueves 11 de diciembre. Hemos tenido un mes de diciembre de mucha actividad, trabajo, como siempre atendiendo todos los temas, el económico, el social, el político, el histórico, el nacional, el internacional. Estuvimos en la exitosa cumbre de UNASUR extraordinaria, apenas empezando esta semana, allá en Guayaquil y en Quito, nuestro hermano, pueblo ecuatoriano, nuestro gran compañero Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Igualmente, esta semana tuvimos una jornada realmente inolvidable, conmemorando los 190 años de la victoria de Ayacucho. Días antes, se había hecho un evento allá en Urica, Estado de Anzuategui, de los 200 años de la batalla de Urica, 1814, el año terrible, de Urica a Ayacucho. Qué fuerza tan grande nos da reconstruir nuestra historia y saber que somos los poseedores de la fuerza, la energía de los libertadores y las libertadoras de la patria. Es un pueblo de libertadores que tenemos. Hemos estado muy activos. Ayer estuvimos en Barinas, jornada también llena de calor humano, de vida, con los campesinos y campesinas de nuestro llano, entregando créditos, con nuestro hermano Adán Cormoto Chalfrías, 155 años de la victoria del Ejército Popular de Zamora, 155 años de la batalla de Santa Inés, y nuestro pueblo sigue de Santa Inés en Santa Inés. No hay que olvidar en el 2004, cuando nuestro comandante Chávez designó esa batalla del 15 de agosto como la gran batalla de Santa Inés, y el pueblo volvió a vencer. Ahí están viendo ustedes en pantalla dos regalos que ha hecho un artista plástico, pintor cubano de Pinar del Río, Dancel Valdés. Extraordinarios trabajos en la técnica que él utiliza, donde el cuerpo, el rostro, la imagen de nuestro comandante Chávez surge como de la tierra profunda. Es una montaña creciente. Miren este cuadro que extraordinario. La fuerza de la Pachamama. Una obra extraordinaria, de verdad. Le dije a la ministra, Jacqueline, que convirtamos estas dos obras y se las regalemos al pueblo venezolano ahora en diciembre. 100 dos afiches que el pueblo venezolano tenga. Saquemos unos 2, 3 millones de afiches. Con un pensamiento bien bonito de nuestro comandante. Regalo de Navidad. Vamos a llevarle estos dos regalos de Navidad al pueblo de Venezuela. Además, porque lo estamos recibiendo. Me gustaría pegar este cuadro en cada hogar patriota del país. Pero la única forma es a través de un afiche. Vamos a sacar domingo unos 2, 3 millones de afiches y el otro domingo unos 2 o 3 millones más de esta obra extraordinaria. Miren, ahí está Chávez con su tricolor en el brazo. El reivindicador del tricolor nacional. Del amarillo, del azul, del rojo y de la bandera. Y de lo que significó la bandera de la patria. Impresionante. Como veníamos a esta jornada de trabajo yo dije, vamos a mostrárselo al pueblo de Venezuela. Estaba yo en una entrevista acabo de grabar la entrevista con José Vicente Rangel. José Vicente hoy que va a salir el domingo por Televen. 9 de la mañana, ¿verdad? Y luego la vamos a repetir varias veces. Creo que la conversación y el debate que acabo de tener con José Vicente sobre los grandes temas del país en el 2014 y hacia el 2015 ha sido extraordinaria. No hay desperdicio, como se dice, no hay pérdida extraordinaria. Conversando crudamente todos los temas y José Vicente como gran periodista con gran equilibrio pero gran agudeza puso los temas sobre la mesa del debate de las verdades y de las no verdades también que se dicen de Venezuela y de esta batalla hermosísima que estamos dando por nuestra independencia, por nuestra dignidad, por nuestra patria. así que los invito. Estuvimos como dos horas allí trabajando y cuando regresé al despacho uno, despacho presidencial, me sorprendieron con estos dos regalos. Extraordinarias obras, de verdad. quiero agradecerle a este artista plástico, a este pintor de Pinar del Río, de nuestra hermana Cuba, Dancel Valdés, por estos obsequios al pueblo de Venezuela. Así lo tomo, obsequios navideños al pueblo de Venezuela y yo se lo regalo al pueblo también. Vamos a hacer una edición bien bonita que recoja y además vamos a regar esta foto, hermoso, ahí está, Chávez naturaleza, el Chávez creador, el Chávez volcán, el Chávez sonrisa, el Chávez patria. Bueno, con estos comentarios vamos a iniciar una jornada bastante intensa, movida, dinámica. Tenemos obras de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor por doquier en todo el país que han ido creciendo. Es una misión difícil y compleja porque se trata de entrarle a 100 años de necesidad de miseria acumulada en las comunidades populares de todo el país. Entrarle para regularizar, reordenar, reurbanizar, para embellecer. Nosotros tenemos activado, tomen nota, 73 corredores. Organizamos la visión del corredor porque no se trata solo como estaba antes que atendíamos una localidad o un barrio. No, es un corredor completo. Ahora le voy a dar la palabra y el pase a uno de los corredores de Catia, de Caracas, corredor sur, ya lo van a ver. Pero, en el transcurso de este año de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor hemos activado 73 corredores que atienden 1.188.000 familias. 1.188.000 familias. Los corredores tienen características distintas. Es una gran misión estructural, estructuradora, reurbanizadora, embellecedora de nuestra patria. No los elementos claves para superar la pobreza y la miseria es la vivienda, el hábitat, la comunidad, el urbanismo y por eso es que tenemos que atender los servicios para acabar con la miseria y la pobreza en el país. Tenemos que ir a un proceso de reurbanización de todo el país y ya estamos allí a fondo con guarimba, sin guarimba, con guerra económica. Eso no lo para nadie, nadie lo para. A nosotros no nos para nadie con las misiones y grandes misiones. Ahí está. Entonces, activadas ya 73 y yo pido el mayor protagonismo del liderazgo popular, de las mujeres, de los hombres, de la comunidad. Esto es una tarea que tenemos que hacer entre todos, reurbanizar, embellecer, reorganizar, estructurar de una nueva forma la comunidad, sea en una montaña, en un cerro o sea plana. Es tarea de todos. cada quien poniendo su empeño, su conocimiento, su participación y el gobierno a través de nuestra estructura logística colocando bueno, materiales, apoyo financiero, etcétera, etcétera. Tenemos una meta 2015, año 2015 que ya se acerca con sus aires de lucha y de victoria. Año 2015 victorioso como va a ser. Nuestra meta 2015, llegar a 200 corredores a nivel nacional. Esto quiere decir beneficiar para 3 millones de familias. Una meta alta, ¿verdad? Pues yo digo y así lo escribí ahorita en el Twitter que lancé antes de empezar esta actividad. Así lo dejé aquí expresado. Puse en minutos estaré en la jornada de trabajo inaugurando las obras de la misión de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. ofensiva social para ganar la paz. Eso es una línea. Incrementar la ofensiva social de construcción de la prosperidad y de la felicidad de nuestro pueblo. La ofensiva de las misiones y grandes misiones. Incrementarlas. Incrementarlas. ¿Para qué? Para ganar la batalla económica, la paz, para mantener y salvar la patria en cualquier circunstancia que nos toque enfrentar contra el imperialismo estadounidense, contra la burguesía títere la calla que existe en cualquier circunstancia que nos toque la batalla ofensiva social. Grandes misiones, misiones avanzando, las bases de misiones socialistas. Por eso he aprobado el plan General Quevedo, presidente de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, querido compañero de la juventud militar bolivariana, he aprobado el plan para expandir la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el año 2015 de 73 corredores a 200, de 1.110.000 familias a 3 millones de familias. He aprobado el plan. Fíjense ustedes, en el año 2013 invertimos 3.507 millones de bolívares en la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Este año hemos invertido 7.384 millones de bolívares, casi el doble, y el próximo año ya aprobé los recursos, tenemos los recursos, con baja petrolera o sin baja petrolera, ya aprobé los recursos, y los tengo, los tengo ya en mi mano, para invertir 15.000 millones de bolívares, directamente en la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Esto no incluye los dólares que estamos invirtiendo. Ya de China salieron materiales, maquinarias, equipos, para distribuir en todos los corredores la mejor tecnología del mundo, una inversión de 1.750 millones de dólares que aprobé ahorita, hace dos meses, para el último trimestre del año. 1.750 millones de dólares. Ahí vienen máquinas de estas con que se frizan, bueno, en tiempo récord, paredes, ¿cómo se llama esto? El frontal de las casas, las fachadas, vienen equipos para, bueno, construir ventanas, puertas, techos, para sustituir tanto techo, a veces la sustitución del techo para una familia es el cambio total de su vida, porque esos techos viejos, con uno, dos, tres, cuatro huecos que ya no, no aceptan reparación, es la diferencia de una noche lluviosa, sin poder dormir, a una noche lluviosa donde se pueda compartir el sueño en familia. así que, mil setecientos cincuenta millones de dólares, aquí está, allá estuvo el general Quevedo en la China, aquí estuvieron todas las empresas chinas, de paso que todas esas empresas se van a instalar aquí en la zona económica especial de Paraguaná, que ya es decretado, para instalar esas empresas de maquinaria de construcción exclusivamente para la gran misión Barrio Nuevo Vertricolor y, como ustedes saben, designé al general Erling Perkins Castillo, jefe de Construpatria y está haciendo allí las adecuaciones para adaptar esta gran misión y que Construpatria se meta a garantizar los recursos, los materiales que los tenemos y los que no tenemos a conseguirlos afuera y hacer las inversiones para seguir construyendo nuestra gran misión Barrio Nuevo Vertricolor. Igualmente, ya tenemos activados 23 comandos de comunicación de la gran misión gracias a la colaboración de ENCOFAM, empresa del sistema de comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a instalar 100 comandos de operaciones, son unos trailers muy modernos con equipos de comunicación muy modernos en todas las comunidades que además sirven para coordinar las labores de reparación, trabajo, materiales, etcétera, etcétera, pero sirven para la seguridad también, sirven para el desarrollo de las milicias, sirven para coordinar al pueblo y la Fuerza Armada ante cualquier circunstancia, contingencia, necesidad de carácter natural o no natural. Ustedes ven en varios lugares del país, allí están los trailers, no, especies de autobuses grandes, allí, usted entra en esos trailers y tiene todos los equipos modernos, y además coordinado con nuestra Fuerza Armada, ya tenemos activados 23 centros de comando y comunicaciones, y tenemos 100 listos para ser activados, así que, bueno, vamos avanzando en la gran misión, yo quería estar presente directamente en la entrega de estas obras maravillosas, alcalde Jorge Rodríguez, compañero, el alcalde Jorge Rodríguez está en el corazón de las lomas de Urdaneta, Parroquia Sucre, Catia, eso fue tierra india, será el corredor de Huaycaipuro, mira, para subir por allá, por Carayaca y darle la vuelta después a la montaña y llegar a los teques, las lomas de Urdaneta, todavía se ven los pasos de los indios por allá que aparecen en las madrugadas, las lomas de Urdaneta, recuerdo mucho allá, y en la frontera con el Amparo, con el barrio Andrés Eloy Blanco, y de allá para arriba Boquerón, Niño Jesús, La Cruz, lomas de Propatria, Propatria, más allá Casalta 1, 2, 3, ahora hay Casalta 4, allí está el epicentro donde nos formamos nosotros en la lucha, recuerdo al niño, honor y gloria al niño que nos los mataron, seguramente el niño todavía, quienes están más mayores lo recuerdan, gran líder popular de la zona, nos los mató, bueno, la policía política de entonces, por allá en los años 90, allí está Jorge, y Jorge les va a mostrar cómo la gran misión Barrio Novo, Barrio Tricolor, hace un milagro allí, y ahí está el pueblo, vamos a inaugurar una cancha integral de paz, que tiene la forma de una nave espacial, ahí está la nave espacial de Jorge Rodríguez, en las lomas de Urdaneta, tiene sus motores y todo, cuando la gente quiere salir un paseo a la luna, se va a la luna, allá está el pueblo, yo quería estar allá, ahí está la nave espacial tricolor, esto es una revolución urbana, arquitectónica, estética, humana, la gran misión Barrio Novo, Barrio Tricolor, es una revolución integral, humana, para superar la miseria, la pobreza, los problemas, definitivamente, y para construir un pueblo digno, que viva con dignidad, en una de las herencias que nos dejó el comandante Chávez directo, reconstruir, reurbanizar todos los barrios populares y comunidades populares del país. Yo quería estar allá, pero ustedes saben, tuve un compromiso largo aquí de reuniones, luego se extendió la entrevista con José Vicente, más de dos horas, todo el trabajo, aunque la entrevista creo que quedó una hora y veinte, y ya no llegaba, así que, le dije a los compañeros, vamos a hacer una primera etapa de entrega de obras desde la sala de prensa Simón Bolívar de Miraflores, y poder distribuir la entrega de obras y luego les tengo una sorpresa más adelante. Así que voy a proceder, compañero Jorge Rodríguez, a darte el pase para que tú nos enseñes en toda su magnitud la hermosura de estas obras que le estamos entregando, una cancha de paz con anfiteatro de dos pisos a las lomas de Urdaneta y además todo el impacto que eso ha tenido y tiene en la reconstrucción y reurbanización de estas comunidades populares. Adelante, compañero Jorge Rodríguez. Buenas tardes, noches ya, presidente Nicolás Maduro. Un gran abrazo. Usted sí está aquí porque a todo lo largo del proceso de construcción de este sueño de la localidad de Carbonel, aquí en el corredor Catia Sur de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, su presencia fue permanente con las llamadas permanentemente preguntando cómo se venía desarrollando esta obra que no dudo en catalogar de milagro, presidente, el milagro de Chávez en la tierra, la redención de aquellos que nunca tuvieron atención de los gobiernos del pasado de los gobiernos de la Cuarta República. Esta es una cancha para la paz, una cancha integral de paz aquí en la localidad de Carbonel en Lomas de Urdaneta en Catia en el corredor Catia Sur. Y tiene como característica muy importante, presidente, que es un polideportivo vertical pero que se adapta a las condiciones del terreno en nuestros sectores populares que como usted sabe son en zonas elevadas, en terrenos escarpados. Hay muy poco terreno que se puede utilizar para construir obras de gran magnitud y gracias a la tecnología, gracias al trabajo de nuestros arquitectos venezolanos porque el diseño de esta obra, de esta nave espacial como usted la llamó aquí en Carbonel, es del joven arquitecto venezolano Alejandro Hayek. Y no tengo ninguna duda, presidente, de que en el futuro cercano vendrán estudiantes de arquitectura de Venezuela y quién sabe si del mundo entero a contemplar esta maravilla de la arquitectura. Me acompaña el diputado Eduardo Piñate, presidente, aquí estoy también con Zair Nava que es un dirigente comunitario que ha estado de forma permanente trabajando por esta obra para la localidad de Carbonel. Estoy con nuestro coronel Randy Rodríguez, coordinador de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, aquí en el distrito capital. Tengo que decirle, presidente, que no solamente fue la construcción del polideportivo, sino que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, intervino en las viviendas de Carbonel y ya hemos reparado 329 viviendas y construido 12 viviendas más. También me acompaña mi hermano, nuestro jefe de gobierno de distrito capital, Ernesto Villegas, la presidente de Fundacaracas, Paola Pozani, y nuestro coordinador general de planificación de la alcaldía, José Ramón Núñez, presidente Maduro. Vamos a entrar, cuando uno pasa por la calle de Carbonel, lo primero que se encuentra es el piso de abajo del polideportivo, que es el espacio socioproductivo y la comunidad decidió que debía ser una panadería y café para que la gente se siente, se tome su cafecito, compra el pan de jamón a 240 bolívares, que fue el precio que estableció nuestro Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Aquí tenemos a Francis, que también ha estado trabajando con mucha fuerza para la construcción de este polideportivo, a Geraldín, a Zairubi, este polideportivo que tardó exactamente 11 meses en construirse, tiene en esta primera etapa, presidente, el espacio socioproductivo, que no solamente la panadería, ahora es solo panadería, pero ya compramos una vivienda que es aledaña al polideportivo para que se construya una panificadora y el pan que se vende aquí, pues sea fabricado aquí en la casa aledaña. Yo quería, si es posible, mostrarle una foto, señor presidente, mire, esto era, esto era el espacio donde estamos en este momento de pie, era una media cancha que estaba en la entrada del barrio, un terreno muy pequeño, como son todos los terrenos en nuestros sectores populares, presidente, eran menos de 100 metros cuadrados y sobre este terreno de menos de 100 metros cuadrados y aprovechando el barranco, aprovechando la infractuosidad del terreno, pues hemos construido este polideportivo de más de 500 metros cuadrados y hay que decir algo porque las cosas hay que reconocer la presidente Maduro nunca, en la historia de esta ciudad se habían construido tantas instalaciones deportivas como en el gobierno de Nicolás Maduro, solamente este año se arrancaron a rehabilitar y a construir más de 28 nuevas instalaciones deportivas y este año 2014 habremos terminado al menos 12 de las instalaciones deportivas que ya se han iniciado. Yo me voy a permitir, presidente, dar un paseo por todo el espacio de este polideportivo que está construyéndose en este momento, fíjese que para acceder al polideportivo subimos por las mismas escaleras del barrio, una de las características que tiene este polideportivo es que al construir el muro que sirvió para terminarlo, pues también se le permitió dar estabilidad a todas las viviendas de los alrededores. Uno de los problemas importantes es la debilidad del terreno y por eso muchas casas quedan dañadas, pero en este caso específico la construcción del polideportivo sirvió para mejorar, aumentar la estabilidad de las casas. Entonces, ya estoy llegando al tercer piso, presidente, del polideportivo. El tercer piso es donde se encuentra la cancha de usos múltiples. Y aquí estamos en la entrada de la cancha de usos múltiples, presidente, que va a tener la posibilidad de la práctica de distintos deportes, basquetbol, fútbol sala, voleibol, tenis de mesa, artes marciales y además estamos fundando la primera escuela de esgrimas de aquí de la zona del oeste de la ciudad. Yo le voy a dar la palabra también para recuperar el aliento porque la ciudad es que había sido fuerte de su hermano el jefe de gobierno de distrito capital Ernesto Villegas y luego bajamos al piso intermedio para mostrarle en su totalidad el polideportivo, presidente. Bueno, presidente, eso es trampa de Jorge porque los dos subimos a la misma velocidad la escalera. Pero bueno, presidente, la verdad es que estas instalaciones están verdaderamente copiables porque hay muchos espacios residuales en nuestras zonas populares que pueden ser aprovechadas de esta manera para dotarlas de equipamiento urbano que es uno de los déficits que nos dejo el capitalismo. Nuestras zonas populares están atiborradas de vivienda y los equipamientos no abundan, más bien hay déficit de equipamiento y es que el capitalismo empujó a los más pobres a vivir en lugares inestables, en zonas de alto riesgo y prácticamente no quedaron espacios para las plazas, para las canchas, para los polideportivos, los teatros y hoy aquí la revolución se las ingenia para construir espacios donde no había espacio, para llevar vida y llevar alegría, llevar deporte donde no había espacio para la vida, la alegría y el deporte. Hoy me siento muy emocionado, creo presidente que en revolución bolivariana no tenemos mejor manera de celebrar este diciembre que echando este empujón hacia adelante en materia de gestión que hemos visto con esta inauguración estamos además reafirmando el camino de Chávez. Chávez privilegió la inversión social y ese privilegio de la inversión social no lograrán que se detenga las fuerzas del imperio la fuerza del capitalismo la fuerza de la burguesía quisieran que se detuviera la maquinaria revolucionaria pero es una maquinaria indetenible que ya no tiene vuelta atrás así que con este pueblo presidente yo le envío un saludo y lo felicito porque la verdad es que esta instalación extraordinaria con su participación hoy es el mejor regalo de la revolución bolivariana a esta comunidad muchísimas gracias Ernesto presidente vamos a continuar porque el tiempo es oro y yo sé que es una jornada muy intensa de trabajo la que usted tiene el día de hoy pues este es el último piso diríamos así el techo del polideportivo que es bastante alto y por tanto permite la práctica del deporte es techado para resguardar de la lluvia también está muy ventilado de manera que se atendieron todos los requerimientos desde el punto de vista de las técnicas arquitectónicas de este joven arquitecto venezolano Alejandro Jalle que diseñó esta propuesta que es una propuesta que se adapta perfectamente a la topología a la topografía de nuestros barrios pero que al mismo tiempo constituye una obra de gran envergadura ahora nos dirigimos presidente hacia la parte intermedia del polideportivo de esta cancha de paz en esta parte intermedia es donde se van a practicar los deportes presidentes que son en sitios cerrados el tenis de mesa la esgrima y las artes marciales pero también va a servir de anfiteatro y de reunión para la gente de aquí de Lomas de Carbonell aquí estamos con nuestros atletas del distrito capital con todo el pueblo de Carbonell un abrazo con nuestro director de deporte de el distrito capital y fíjese que este espacio que tenemos aquí es al mismo tiempo para la práctica de los llamados deportes que se practican en sitios cerrados pero también es un anfiteatro que alberga más de 200 personas que aquí pueden ver una película aquí pueden presenciar una obra de teatro una presentación de danza de música y también las reuniones del pueblo las reuniones del pueblo organizado de los consejos comunales porque en la parte de arriba de esta área presidente maduro está la oficina del consejo de los consejos comunales que hacen vida aquí en Carbonell de verdad queremos agradecerle presidente son 28 nuevos polideportivos y además algo que usted aprobó que no se ha anunciado en estos días el presidente maduro aprobó los recursos para que el ministerio del deporte el ministro potro álvarez el gobierno del distrito capital con Ernesto Villegas y la alcaldía de Caracas reparen 150 canchas en el distrito capital en los próximos tres meses entonces vayan sumando son 28 polideportivos nunca antes en la historia de Caracas se había construido tanta instalación deportiva más la reparación de 150 canchas de paz entonces aquí presidente en el anfiteatro lo que ellos han llamado la anfiteátrica de esta cancha de paz de Carbonell le devolvemos el pase con un gran abrazo adelante presidente maduro estoy viendo impresionado y muy emocionado las obras que ustedes están inaugurando hoy tengo que ir allá en estos días tenemos que ir este mándame un pan de jamón de eso para esta noche en estos días tenemos que ir porque de verdad conozco muy bien esa zona bastante pero bastante y ojalá como debe ser esa cancha esa nave espacial de Barrio Nuevo Barrio Tricolor sea una cancha de paz integral para los niños las niñas la juventud para los menos jóvenes allí para hacer cultura teatro música baile danza pintura la orquesta sinfónica juvenil infantil Simón Bolívar ahí va a tener un núcleo también para que funcione la comunidad reuniones del consejo comunal de la comuna para el deporte pelotiquegoma básquet futbolito cárate como estábamos viendo allí actividad integral es sembrar la paz lo que llama ISIS la acupuntura urbana sembrar la paz y liberar las fuerzas de la paz para que se posicionen de toda la comunidad de la familia que ese es un gran esfuerzo si queremos tener patria humana si queremos construir el socialismo como queremos tenemos que transformarnos lo primero que hay que transformar es el ser humano construir nuevos valores verdaderos de honestidad de solidaridad de hermandad nuevos valores comunitarios nuevos valores patrios construirlos desde adentro es imposible cambiar una sociedad si no cambiamos todos y todas y si no cambia profundamente el individuo impactado por la sociedad y con su propio cambio transforma e impacta la sociedad en la combinación del ser social y el ser individual de la sociedad y del individuo son los grandes temas de la construcción del socialismo en lo espiritual en lo territorial solo el socialismo permitirá al ser humano vivir verdaderamente en humanidad en comunidad en paz el resto son bueno las formas de dominación que vivió Venezuela la forma colonial feudal esclavista capitalista rentista petrolera como llegaron y se encaramaron en las montañas de las lomas urdanetas miles de familias de donde venían venían de oriente venían de los andes venían de más allá de nuestras fronteras de Colombia se encaramaron allí en la pobreza en la miseria cuando en 1910 20 1930 50 60 80 ahí llegaron los abuelos de nuestros abuelos hasta que llegó la revolución bolivariana Jorge yo recuerdo nosotros fuimos al amparo creo que estaba Pedro Infante hijo estaba chiquito ahora es viceministro nosotros fuimos el primero con tienes testigo allí Eduardo Piñate el primero de marzo fuimos en la mañana al amparo y reunimos a los dirigentes vecinales y sociales en la cancha del amparo donde jugábamos dominó en el club Venezuela se llama todavía existe ahí jugábamos dominó y ahí subimos en la calle 2 del amparo arriba ahí queda atrás de eso hay un corredor que va hacia el barrio Andrés Eloy Blanco y de ahí uno puede bajar a pie a las lomas de Urdaneta entre los barrios y llega a los bloques fuimos el primero de marzo en 1989 compañero Eduardo Piñate fuimos juntos a hablar con los dirigentes para que le habláramos al pueblo y el pueblo supiera que venía una masacre como vino ya había empezado la masacre el primero de marzo empezó el primero de marzo fue que empezó la masacre bañaron de plomo al pueblo por orden de la oligarquía apátrida esta que compila contra nosotros y salimos de ahí en medio del plomo pero por lo menos salvamos vidas porque muchos dirigentes sociales de entonces creían que había llegado la hora de la revolución y se iban a lanzar a las calles en insurrección a tomar el poder y no había condiciones para eso además no teníamos vanguardia organización proyecto ni líder no lo teníamos lo íbamos a hacer a lo loco yo recuerdo los debates en aquella época y nos íbamos en un carrito que yo tenía para arriba y para abajo recorrimos las piñas después el Atlántico fuimos a La Vega fuimos a Caricuao y salvamos vidas siempre lo recuerdo Jesús Martínez Fernando Soto Roja salvamos algunas vidas y después yo me fui solo al valle y allí vi la masacre a las 4 de la tarde cuando empezó y luego vi como mataban a Costa Carles un flaco alto allá en la esquina al frente del Pedro Emilio Col con la tropa subió y a los 20 minutos lo bajaron y lo llevaban ensangrentado en una moto yo lo vi allí era las 5 de la tarde iba a empezar el toque de queda y de tanto plomo y vidrio se nos despichó el caucho a un compañero a Eric y a mí y no pudimos ver eso y fuimos sobrevivientes de esa época nosotros somos una generación sobreviviente de las masacres de la oligarquía de los pelucones que son unos asesinos y después salen a pedir apoyo al imperio así fue en esa época estaba gobernando creo que George Woods y salió a apoyar a Carlos Andrés Pérez en la masacre del 27 de febrero y no hubo la corte interamericana de derechos humanos que alzara una voz por los masacrados porque eran los pobres de la tierra más de 3 mil muertos hubo en Caracas en esos días y ahora también tienen a un asesino que está preso por la justicia venezolana y los Estados Unidos cree que sancionando a Venezuela vamos a soltar al asesino aquí no hay forma imperialista de los Estados Unidos aquí no hay forma que ustedes puedan presionarnos para nada porque Venezuela es un país libre escuchenlo bien libre es nuestra patria afortunadamente gracias a Dios y gracias a nuestro comandante Chávez mientras tú estabas hablando me llegó aquí el comunicado del ALBA los países del ALBA han sacado un comunicado en solidaridad con Venezuela rechazando las sanciones anunciadas por el Congreso de Estados Unidos y aplaudidas por la Casa Blanca es un largo comunicado en una de sus partes dice los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América desean enfatizar que no permitirán la utilización de viejas prácticas ya aplicadas en países de la región dirigidas a propiciar el cambio de régimen político tal cual ha ocurrido en otras regiones del mundo en ese sentido expresan su más profundo respaldo y solidaridad con el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela los países del ALBA reiteran firmemente su rechazo a cualquier agresión ya sea de tipo legal económico o político contra la República Bolivariana de Venezuela que constituye una violación del derecho internacional así como contra cualquiera de los países miembros del ALBA y se reserva el derecho de dar debida respuesta a las acciones de este tipo 11 de diciembre del año 2014 el ALBA ya reacciona ya América Latina comienza a reaccionar contra las amenazas de sanciones de esta élite imperialista que no entiende que somos quienes somos y como amamos esta patria desde aquí desde nuestra alma ahora nosotros no nos detiene nadie Jorge te voy a dar el pase porque quiero proponerte todas las obras que inauguremos pongan allí una placa bien bonita bien bonitica en la puerta pongan un rostro del comandante un rostro de Bolívar pero dejen allí el sello como una roca eterna donde vaya la siguiente descripción histórica esta obra fue inaugurada en el año 2014 en medio de la más bárbara guerra económica y agresión contra el pueblo de Bolívar pónganselo allí no nos ha detenido ni nos va a detener nada nada con guarimba con guerra económica con amenazas de sanciones con gringos o sin gringos Venezuela va a seguir su rumbo de construirse desde adentro con amor construir nuestra paz así que pónganlo vamos a ponerlo en todas las obras a partir de hoy todas inauguramos 10 15 obras diarias en todas vamos a dejar la huella allí para dentro de 5 10 años pasar pasar Eduardo compañero así como 20 y pico de años después del Caracaso podemos pasar por las lomas Urdaneta con la frente en alto por Caricuao por cualquier barrio o comunidad del país y recordar lo que fuimos lo que hicimos dentro de 5 o 10 años Jorge pasar por allí tener la satisfacción la patria venció recuerden las dificultades que tuvimos y como las dificultades lo que hicieron fue templar el carácter de revolucionarios de patriotas de chavistas que somos Jorge Rodríguez te doy el pase adelante presidente esa es una orden que cumpliremos de inmediato y que cumpliremos gustosos porque aquí hay un pueblo que se afinca en la paz que se afinca en el encuentro pero que sobre todo se afinca en la construcción de la patria nueva que nos legara nuestro comandante eterno Hugo Chávez este es un pueblo firme este es un pueblo que lleva en sus venas como usted decía en el día de ayer desde el Panteón Nacional la sangre de nuestros libertadores de manera que esas amenazas esos planteamientos que hace el imperialismo norteamericano apoyando a los asesinos a los oligarcas que asesinaron a 43 venezolanos en la guarimba de febrero a agosto que asesinaron a 11 venezolanos cuando llamaron a descargar el odio en la noche del 14 de abril no hace sino afincarnos en nuestra convicción presidente de construir esta patria y nada nos va a detener y eso amenaza lo que sirve es para acelerar inauguraremos muchísimas más obras llevaremos adelante la orden que usted nos dio de atender un millón de familias en el marco de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y continuaremos presidente con el punto y el círculo construyendo estas obras reparando las viviendas que están alrededor de las obras reparando las viviendas de los barrios construyendo las viviendas nuevas hasta que en el futuro cuando veamos esa inscripción digamos en medio de las mayores dificultades nos encontramos al lado del pueblo construyendo el futuro un gran abrazo presidente Maduro a las lomas de Urdaneta a la parroquia Sucre a toda Catia a toda Caracas feliz navidad sean felices construyamos la felicidad siempre en medio de las batallas que nos toque los obstáculos las dificultades seamos felices aprendamos a ser felices cumpliendo nuestro deber humano espiritual de hacer patria así van los soldados que iban a Ayacucho iban felices porque estaban construyendo la historia para 10 siglos más y estaban rompiendo las cadenas de la dominación colonial esclavista española en Venezuela iban felices a la batalla y afrontaron no sé cuántas dificultades para llegar a pie a pie llegaron ustedes saben cuántos kilómetros hay desde Catia a Ayacucho como 8 mil kilómetros a pie caballeros imagínense ustedes si yo les dijera a ustedes jodita arranquen para Ayacucho a pie bueno nuestros abuelos lo hicieron a pie a caballo y llegaron y derrotaron a las tropas que habían derrotado a Napoleón Bonaparte las tropas del imperio español ahí está eso es lo que corre en nuestra sangre el heroísmo la lucha la batalla y la felicidad feliz navidad por allá y próspero y victorioso año 2015 allá en Catia y en Caracas ahora nos vamos para el estado en Suátegui allá tenemos al profesor Aristóbulo Isturis Almeida también lo conozco desde niño Aristóbulo Isturis Almeida siempre yo cuento el cuento porque me recuerdo mucho a la casa llamaban dos personas Astroberto y Aristóbulo y los dos nombres eran llamativos y Aristóbulo ha sido un combatiente por el socialismo por la verdad toda la vida yo le voy a dar el pase a Aristóbulo Aristóbulo y a la vez Aristóbulo se lo va a dar después a Rangel Silva allá en Trujillo y Rangel Silva a Tarek el Aysami fíjense ustedes puro cuadro de la revolución puro dirigente puro líder trabajador que están entregados a la causa popular mientras eso sucede después yo les voy a dar una sorpresita a ustedes pendiente una buena sorpresa así que Aristóbulo está inaugurando una base de misión socialista las bases de misiones socialistas pónganle ahí Aristóbulo esta base que se inaugura hoy 11 de diciembre aquí en Anaco se inaugura en el año 2014 año de la guerra económica las guarimbas que no detuvieron al pueblo de Venezuela fue el año en que nacieron las bases de misiones socialistas este bendito año de lucha de batalla de dificultades que no nos han detenido ni nos detendrán jamás colóquenselo ahí con amor pónganle un corazón el corazón de Chávez y que quede cada base de misión que inauguremos quede la marca para toda la vida de lo que ha sido el año 2014 año de lucha de batalla de dificultades y también de victoria adelante Aristóbulo bueno presidente primero que todo y antes de entrar laboral de la base de misiones reciba usted el abrazo solidario bolivariano revolucionario y chavista del pueblo del estado de Anzuategui queremos decirle presidente que este pueblo de Anzuategui que el pueblo de Anaco quiere expresarle a usted que rechazamos enfáticamente con toda la fuerza del pueblo soberano la injerencia imperialista en los asuntos internos de nuestra patria Venezuela se respeta y estamos con usted rodilla en tierra presidente en la defensa de la soberanía pues hoy estamos inaugurando esta base de misiones que se llama Bolívar Chávez base de misiones en Anaco en el sector Los Olivos 2 en Anaco esta base de misiones está ubicada junto con otras tres bases de misiones cuatro exactamente en el marco del corredor Lina Ron corredor de Barrio Nuevo Barrio Tricolor este corredor tiene cuatro bases de misiones Lina vive y aquí hay unas 36 mil personas que habitan conformando este corredor en esta base de misiones exactamente tenemos unas 2 mil 600 familias que conforman al mismo tiempo unas 7 mil personas que están alrededor de esta base de misiones Bolívar Chávez como toda la base de misiones está equipada con en materia de salud en materia de educación deporte cultura alimentación y toda la comunidad organizada pero bien organizada nosotros podemos decir que uno de los logros fundamentales que tiene este Barrio Nuevo Barrio Tricolor entre otras cosas es que tiene más de 380 mejoramientos de vivienda es un orgullo de este Barrio Nuevo Barrio Tricolor que tiene más de 5 mil 200 toneladas de asfaltos aplicadas en la recuperación de la vialidad y de las calles más de 19 calles recuperadas esta base de misiones tiene además unas 5 kilómetros de tubería de agua desde San Joaquín hasta acá para tener un tanque de más de millón y medio de litros de agua que es uno de los problemas fundamentales que tiene este corredor y eso solo ha sido posible con la organización y la conciencia de nuestro pueblo el arreglo y recuperación de las aceras lo que tiene que ver con la vialidad bueno ha sido un esfuerzo extraordinario ahí vemos nosotros el tanque de agua y todo el proyecto para resolver un problema esencial como es el problema del vital líquido tiene además la vivienda la construcción de vivienda los cambios de techo y cuatro bases de misiones como si fuera poco aquí tenemos los médicos cubanos los compatriotas de barrio nuevo de de barrio adentro los compatriotas de la misión cultura los compatriotas de deporte los compatriotas del consejo comunal y está nuestro alcalde bolivariano y revolucionario joven ingeniero marco ramos acompañándonos a mí me gustaría darle la palabra a uno de los líderes comunales cástulo rondón que ha estado al frente de este pueblo en el levantamiento de esta base de misión cástulo buenas noches presidente buenas noches a toda Venezuela buenas noches a todo el pueblo bolivariano hoy dándole cumplimiento al legado de nuestro comandante agradecido porque de verdad que es una alegría que sin parte al pueblo ser protagonista de estos logros de la revolución que hoy en día empiezan con un nuevo criterio con un nuevo reimpulso que estará reestructurando en toda Venezuela estaremos consolidando consolidando la revolución para así permanecer en el tiempo de verdad de verdad que le agradezco a la comunidad organizada le agradezco al alcalde bolivariano le agradezco al gobernador del estado por ese apoyo por ese aporte hoy podemos decir que estamos contentos porque hay revolución porque hay patria para nuestros hijos porque hay patria para la juventud de verdad muy contentos que en medio de muchos tiempos y adversidades podemos contar con alegría y criterio de estas bases de misiones y como equipo vamos a lograr muchas cosas vamos a seguir adelante y como punta de lanza estas 13 estas 13 bases de misiones aquí en Anaco marcaremos la diferencia bueno también un joven del consejo comunal José Lanz buenas noches presidente le damos las gracias desde Los Olivos 2 el municipio de Anaco ciudad gasífera aquí con el alcalde muchas gracias por todos los aportes agradeciéndole también por la red de aguas al alcalde aquí que beneficia a nuestro sector el agua que es vida y manteniendo firme el legado de nuestro presidente Hugo Chávez Fría al igual que usted línea hoy en día camarada muchas gracias bueno está con nosotros la vanguardia Robert Serra la juventud y vamos a darle la palabra a Milayri Campo buenas noches presidente de aquí le damos un saludo de aquí de la base censal Bolívar Chávez le estamos muy agradecidos porque a través de esta base de misión aquí tendremos un logro de personas que fueron excluidas hace mucho tiempo y que bueno aquí va a funcionar como la parte mercar casa a casa este barrio adentro tenemos la parte de salud deporte cultura tenemos como tal un simoncito bueno que es un preescolar como tal y tenemos la misión Riva misión Robinson y esto se logra a través de la revolución gracias también al camarada aquí al gobernador Aristóbulo Isturi y a nuestro alcalde Marco Ramos porque están trabajando de la mano y estamos muy agradecidos señor presidente y que Dios me lo bendiga y le siga dando fortaleza y sabiduría para seguir gobernando este país muchas gracias vamos a darle la palabra a nuestro joven alcalde bolivariano Marco Ramos muy buenas noches a todo el pueblo bolivariano saludo mi presidente y comandante obrero Nicolás Maduro aquí estamos rodilla en tierra en el combate contra la pobreza extrema 13 bases de emisiones en el municipio Anaco más de 44 barrios beneficiados barrio nuevo barrio tricolor más de 380 mejoramientos que benefician a 36 mil personas 44 consejos comunales 27 barrios desplegados trabajando hemos incrementado en 100 litros por segundo la demanda la oferta de agua potable incrementando de 200 a 300 litros por segundo eso gracias al apoyo de su gobierno bolivariano de su gobierno revolucionario y de nuestro gobernador aquí está un pueblo trabajando combatiendo la especulación el acaparamiento y contra la guerra económica un pueblo dedicado al trabajo y manteniendo el legado del comandante eterno que usted lleva con mucha dignidad para todo un pueblo que lo sigue y lo apoya muchas gracias comandante obrero a nivel de asfalto tenemos casi 70 mil toneladas de asfalto aplicadas en el municipio gracias al apoyo de la fiesta del asfalto que usted nos ha impulsado a nivel de agua la inversión de más de 44 millones de bolívares fuertes en el tendido de 5 kilómetros de tubería para el corredor barrio nuevo barrio tricolor y seguimos trabajando de la mano de usted y de la mano de nuestro gobernador 4 mil 400 viviendas de la gran misión vivienda venezuela construidas 980 viviendas en el corredor barrio nuevo barrio tricolor muchos logros muchos logros de un pueblo de la mano de su dirección y seguimos trabajando barrio nuevo barrio tricolor vamos a instalar un colector de 3 kilómetros de cloacas sectores excluidos históricamente vamos a ir a la solución estructural a la transformación del hábitat gracias a la misión barrio nuevo barrio tricolor que dirige nuestro general quevedo que nos está apoyando en todo el municipio y aquí está un pueblo aquí está un poder popular organizado movilizado y con conciencia revolucionario mi presidente bueno presidente no puede faltar una gente que con nosotros es sumamente solidaria y querida por todo el pueblo que conviven con nosotros los médicos cubanos vamos a darle un aplauso uno de ustedes para que salude al presidente buenas noches compañero presidente como bien dice el compañero Aristóbulo las misiones cubanas también estarán presentes aquí en la base de misión esta como en las tantas bases de misión que cuenta nuestro país dando el aporte con la misión barrio adentro médica barrio adentro deportiva y con la gran misión cultura corazón adentro muchas gracias bueno presidente usted ha visto el entusiasmo que tiene este pueblo y lo más grandioso que tenemos es la organización el nivel de conciencia política el nivel de conciencia del deber social la participación y el protagonismo pues yo quiero dar el pase al general Rangel Silva hermano bolivariano gobernador del estado Trujillo adelante general Rangel Silva bien muchas gracias un abrazo a ti Aristóbulo a todo el pueblo de Anzuate desde acá desde los Andes le enviamos este saludo a este pueblo un saludo al presidente de la república y a todo el equipo de gobierno que le acompaña en efecto estamos esta noche esta fresca noche acá desde Valera desde el corredor metropolitano de barrio nuevo barrio tricolor en el barrio el milagro es necesario hacer una introducción porque no se trata de un evento que estamos iniciando hoy nosotros llegamos acá señor presidente el primero de noviembre del año 2013 entramos en el cerro la concepción a hacer la primera inspección de el proyecto de barrio nuevo barrio tricolor y bueno la gente nos recibió con mucho entusiasmo pero también bueno con un poquito de dudas porque no sabía que era lo que íbamos a hacer y sin duda que ahora tenemos unas relaciones diferentes del pueblo con el gobierno el agradecimiento del pueblo con el gobierno para poder bueno para poder superarnos para hacer lo que nos planteamos hacer en ese momento así que lo que yo puedo decirle presidente como gobernador como gente del pueblo como una persona que ha vivido lo que es el proyecto barrio nuevo barrio tricolor de cerca porque ha estado en la articulación de ello en la ejecución de ello es que es tremenda misión que es tremenda misión que va precisamente hacia esos corredores hacia esos lugares en donde hay mucha gente viviendo y tienen muchas necesidades acá se han hecho obras como lo dice bueno la fundamentación teórica de barrio nuevo barrio tricolor porque no debemos dejar de olvidar que la gran misión barrio nuevo barrio tricolor tiene una fundamentación teórica que el pueblo también la conoce que el pueblo también la conoce y que tiene que ver con varios vértices en este sentido nosotros abordamos acá en Valera y hemos transformado hemos transformado en 13 meses todo un sector de Valera la gente bueno ya te trata o lo trata uno de manera diferente somos como familias ya porque cada rato estamos acá estamos trabajando en los problemas de la comunidad yo tengo acá a mi lado a dos personas a varias personas pero entre ellas a dos tengo a María Moreno que me recibió ese primero de noviembre y tengo a José Gregorio Gutiérrez popularmente conocido como Goyo acá en este sector ellos están acá no por estar simplemente porque han sido protagonistas de esto también y María debe de decirnos algunas de las cosas que tú has vivido porque tú has estado ahí protagonista en este lugar que se ha hecho acá en Barrio Nuevo Barrio Tricolor Buenas noches Presidente Maduro recibe un fuerte abrazo y un fuerte saludo revolucionario del pueblo del Estado Trujillo fiel con este proceso revolucionado fiel con nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Fría cumpliendo a cabalidad su legado sin duda alguna nos sentimos pues nostálicos sin la presencia del Comandante Chávez pero sin duda alguna de frente la mano con usted afianzando nuestro poder revolucionario el legado del Comandante Chávez que es lo más importante ajá ¿qué se ha hecho ahí? ¿qué hicieron? ¿qué se ha hecho en Barrio Nuevo Barrio Tricolor donde tú vives? ¿dónde vives tú? bueno yo vivo en la comunidad Colina de Concepción soy vocera del Consejo Comunal Guerrero de la Concepción represento a nuestra comunidad Colina de Concepción sectores 1 y 2 en nuestra comunidad pues sin duda alguna hemos logrado muchos avances con esta nueva visión Barrio Nuevo Barrio Tricolor hemos ejecutado cuatro muros de bloque relleno un muro de contención un parque bioseudable donde sin duda alguna ha sido uno de los auges para nuestros niños adolescentes y adultos mayores hemos sustituido 35 cubiertas de techo hemos recuperado caminerías pasamanos brocales sin duda alguna son muchos los proyectos que tenemos en mente pero que sabemos que con ayuda suya señor presidente con ayuda de nuestro camarada gobernador que siempre ha sido solidario con nuestro pueblo con nuestras comunidades con nuestras comunidades y el apoyo de todas las instituciones que han sido al pie de la lucha con el presidente con el gobernador como es FUDE como es Encontruz DINFRA que han trabajado de la mano con nuestro gobernador para darle lucha a este proceso a este barro nuevo barro tricolor como se dice no es solamente construir sino afianzar el hábitat donde vivimos también un logro muy importante es el tanque australiano de 109 mil litros donde se van a beneficiar 840 familias con este preciado líquido que tanto nos hace falta así es porque se está haciendo y se seguirán haciendo muchas cosas más por ejemplo mira lo que es las caminerías lo que es los accesos los muros de contención eso es fundamental era lo primero que pedía la comunidad y sobre todo hicimos un saneamiento ambiental que sacamos casi 5 mil toneladas de desechos porque también se vivía en un basurero se vivían como tenían que subir como unas cabras allá para poder llegar porque no había una facilidad para desplazarse no había agua se la pasaban sediento los techos bueno estaban todos destruidos más de 100 techos se han cambiado bueno se reparó la casa alimentación han sido 36 proyectos que ya en un año se han ejecutado ya se ha avanzado bastante en este sector pero también en lo político en lo político tenemos acá a Goyo Goyo es un luchador social que bueno que andaba para arriba y para abajo conmigo y anda convenciendo y hablando con la gente para que tenga la importancia política que tenemos que darle también a la misión barrio nuevo barrio tricolor ¿cómo ha sido tu experiencia Goyo en estos tiempos con barrio nuevo barrio tricolor? Buenas noches Buenas noches Presidente Maduro Chávez 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 Bueno señor Presidente reciba desde Trujillo un gran abrazo solidario y revolucionario de este noble pueblo trujillano chavista 100% Bueno hoy nos encontramos aquí en este gran corredor metropolitano barrio nuevo barrio tricolor donde como decía la camarada Maricela hemos logrado obras a dieta y siniestra como dicen por ahí ¿verdad? Nosotros hemos recuperado caminerías hemos recuperado el tanque de almacenamiento de agua pasamanos tricolores ¿podría venir usted señor Presidente invitarlo a nuestra comunidad a la parroquia Juan Ignacio Montilla 100% chavista hemos como decía el gobernador pues nosotros el trabajo político no lo dejamos aparte barrio tricolor va de la mano con el trabajo político en la organización de la UVC ¿verdad? en la parroquia Juan Ignacio Montilla existen 13 UVC 4 jefes de círculo de círculo de lucha y 2 camaradas delegados del PSV señor Presidente gracias Goyo gracias ya vamos a ir dándole el pase a allá a Tare el examen pero antes vamos a mostrar rápidamente acá algo porque mira las imágenes dicen más que las palabras aquí está una obra aquí tenemos un edificio una edificación vieja acabada destruida antes después completamente rehabilitada aquí tenemos un sector de varias viviendas antes destruido ahora completamente rehabilitado son ejemplos palpables acá tenemos un sector en donde estaba bueno bien destruido con las casas deterioradas está antes durante la ejecución y después en donde se rehabilita todo el espacio y se coloca un parque biosaludable son elementos aquí están las caminerías estas eran las caminerías y los sectores por donde se desplazaba la gente en pésimas condiciones en riesgo incluso de cuando llovía había mucho riesgo aquí ahora hay un muro de protección hay caminerías que le permiten un mejor desplazamiento igualmente acá en sectores que bueno deportivos que fueron completamente rehabilitados por esta parte también la panorámica de lo que eran los techos la panorámica de lo que es los techos una vivienda con un techo en pésimas condiciones y otra vivienda rehabilitada esto es lo que es Barrio Nuevo Barrio Tricolor desde aquí desde Valera nosotros estamos bueno cumpliendo el legado del comandante Hugo Chávez trabajando de la mano del presidente Nicolás Maduro y cumpliendo de este pueblo un pueblo noble un pueblo que ha estado bueno en plena lucha porque Trujillo es un territorio netamente revolucionario ahora le doy el pase allá al camarada Tarek El Aizami que desde Aragua nos va a dar buenas noticias adelante Tarek muy buena noche gracias querido hermano Henry Rangel Silva te saludamos a ti a todo el pueblo de Trujillo y a todo el pueblo de Venezuela desde La Oballera aquí estamos en el municipio libertador del estado bolivariano de Aragua quiero enviar en primer lugar un saludo a toda la comunidad de La Oballera de este sector popular y combativo aquí estamos en los bloques de La Oballera vamos a ver ahora y a compartir con toda Venezuela el milagro porque es un milagro la gran misión barrio nuevo barrio tricolor barrio nuevo barrio tricolor este es uno de los nuevos corredores que el presidente nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro a quien le enviamos un fuerte aplauso y todo nuestro amor nuestro apoyo incondicional a ese hijo digno de Chávez ahora que viva Nicolás queremos compartir con toda Venezuela lo que aquí estamos haciendo en este corredor que hemos llamado el corredor libertador y tiene como punto de partida los once bloques de La Oballera de aquí donde estamos parados ahí estamos mostrando imágenes aéreas de como hemos venido transformando lo que ha sido treinta años de indolencia de abandono de olvido y saben por qué porque aquí vive el pueblo humilde la burguesía que gobernó este país y que más nunca volverá a gobernarlo ellos se olvidaron de este pueblo humilde de este pueblo trabajador por eso nosotros por eso nosotros nos hemos empeñado en meternos en el corazón del barrio como nos los enseñó nuestro padre gigante nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez por aquí está Chávez en cada bloque de estos en cada hermano compatriota en cada niño de este urbanismo La Oballera este es un urbanismo que tiene 30 años 30 años desde que se fundó nadie se había venido o nadie se había metido a ayudar a transformar las condiciones de vida para darle calidad de vida al pueblo de La Oballera es por eso que iniciamos este corredor libertador que además comprende para que toda la comunidad sepa el nuevo corredor libertador que ha sido aprobado por el presidente Nicolás Maduro comprende las comunidades de La Oballera tanto los bloques como las casas de La Oballera la comunidad de los hornos donde ya hicimos el asfaltado de la calle la comunidad de las ánimas la comunidad de los naranjos Andrés Eloy La Carrizalera Bellomonte La Vega y Ezequiel Zamora ese es el gran corredor libertador y hemos comenzado con la transformación de estos 11 bloques ¿cuál es el trabajo que se ha hecho? primero la reparación y remodelación de la fachada de los 11 bloques la pintura externa la pintura interna de los pasillos la sustitución de las barandas de los pasillos todo lo que es el sistema de desechos sólidos todo lo que es la impermeabilización de los 11 bloques de La Vallera también quiero mostrar en este momento estamos entregándole a la comunidad un nuevo estadio aquí mismo en La Vallera el estadio de softball y de béisbol menor lluvirí alicar así lo hemos bautizado en este momento están los gloriosos campeones de los tigres de Aragua aquí mismo en La Vallera dándole una clínica deportiva a los niños de la comunidad haciendo nuestra jornada de trabajo y de responsabilidad social también estamos construyendo una cancha de paz aquí mismo al lado una cancha que lleva una escuela de música tiene un gimnasio tiene además una cancha de usos múltiples tiene esgrima boxeo judo artes marciales también hay un skate park para los patineteros de aquí es decir el punto y círculo que compromete toda la comunidad de La Vallera y además ahora vamos a avanzar hacia las casas para seguir pavimentando las calles iluminando las calles rescatando los espacios de toda la comunidad este estacionamiento se lo decíamos a los vecinos tiene que repararse pero también todos los espacios comunes vamos a comenzar a hacer parques para nuestros niños caminerías espacios para la vida esto es el gran milagro lo que el comandante Chávez llamó la gran misión barrio nuevo barrio tricolor enhorabuena llegó a La Vallera barrio nuevo barrio tricolor vamos a caminar ante ese panorama nuestro corresponsal tiene un informe me piden que damos el pase al querido hermano presidente Nicolás Maduro le damos el pase con un aplauso de reconocimiento y de afecto de aquí de toda la comunidad de La Vallera adelante presidente aquí estamos barriadas caraquellas se suman a este clamor para hacer la patria buena de justicia y mucho amor los uleanos con fervor a la china van pidiendo que el barrio sigan teniendo barrio nuevo y tricolor tricolor de mi bandera hoy mi paz es la mejor vivo y sigo en Venezuela pues ya me lo divierto él puso su corazón firme y con rodillas en tierra de los hijos del simón tricolor en mi bandera hoy mi paz es la mejor vivo y sigo en Venezuela pues ya me lo divierto él puso su corazón firme y con rodillas en tierra barrio de la barria nueva barrio nuevo y tricolor barrio nuevo y tricolor barrio nuevo y tricolor un aplauso un aplauso un aplauso estamos aquí en tazón la entrada de caracas bajo el frío de pacheco aquí está haciendo frío déjeme decirle se estaban congelando los músicos ahora que llegamos pero ya le metieron fuerza que buena pieza de la gaita de barrio nuevo barrio un aplauso a este grupo miren primera vez en mi vida que veo un 4 eléctrico tráelo para verlo yo nunca había visto un 4 eléctrico préstame para ver cómo son esos 4 dale me animando tú aquí bueno nada más y nada menos animando 4 eléctrico 4 eléctrico nunca lo había tocado no había visto en mi vida un 4 eléctrico también hay una arpa eléctrica bueno aquí estamos vamos a inaugurar general quevedo compañero general Benavides jefe de la red vicepresidente Héctor Rodríguez compañeros ministros ministras estamos llegando al centro de logística y acopio de la ciudad de caracas lo estamos inaugurando barrio nuevo barrio tricolor oligarca temblat que ya tenemos centro de acopio para la gran misión barrio nuevo barrio tricolor ya ustedes van a ver esto es lo que yo le estaba diciendo desde Miraflores por eso era la sorpresa comenzamos este programa esta jornada desde Miraflores le di el pase a Jorge Rodríguez le di el pase a Aristóbulo Aristóbulo se lo dio a Gerrer Angel Silva en Trujillo de Trujillo a Aragua tremendas obras Tarek estuve viendo ahora llegar tremendas obras recuperando edificios fíjense bloques le digo a la clase media venezolana si usted quiere incorporarse vengan vengan vamos a recuperar edificios comunidades vamos hacia viejos urbanismos en todos los sectores barrio nuevo barrio tricolor lleva eso la bandera de la unión el tricolor de la unión de la prosperidad tremenda sobra felicitaciones Aragua y ahora recibo yo el pase aquí para que ustedes vean estos son los trailers de los centros de comunicación como este hemos inaugurado 23 vamos hasta la meta de 100 y esto garantiza la unión cívico-militar cívico-militar profunda porque nada más con esta radio en cualquier circunstancia para transmitir llevar equipos de trabajo materiales o cualquier otra circunstancia natural una lluvia fuerte o cualquier circunstancia solo en la radio cuando usted diga aló recibe al otro lado una respuesta de una comunidad entera del pueblo organizado las comunas las milicias y del otro lado le contesta ¿quién? el jefe de la red general Benavides los jefes de la SODI los jefes militares revolución revolución y más revolución unión cívico-militaria nosotros no estamos jugando carritos oligarcas nosotros estamos construyendo una fuerza invencible de la patria nueva vamos a ver general Quevedo bienvenido aquí aquí tenemos aquí está el dormitorio de quien trabaja en esta unidad operativa su dormitorio su buen baño aquí fíjense todo está previsto para los compañeros que van a coordinar estos centros tienen su baño la sala de reuniones por ejemplo el corredor Guatire aquí está aquí está un hombre que conoce muy bien Guatire el vicepresidente Héctor Rodríguez aquí ustedes tienen bueno y del corredor Guatire ellos tienen reuniones aquí de evaluación permanente ¿verdad? aquí tienen su sala de comunicaciones y sus operadores bueno Quevedo vamos a mostrarle al país la sala de comunicaciones de Barrio Nuevo Barrio Tricolor adelante bueno mi comandante en jefe desde esta sala tienen comunicación todos los corredores los 73 corredores está prevista que sea en tiempo real es bien importante resaltar que este tipo de construcción es hecho acá en Venezuela en Motatán en Trujillo Madeín Venezuela Madeín Venezuela ajá esta sala de comunicaciones permite la comunicación intrabarrio Nuevo Barrio Tricolor correcto y con la Fuerza Armada Nacional Bolívar correcto mi comandante bueno para mil tareas ¿cómo se hace una comunicación desde aquí en tiempo real ya en este momento? sí mayor para que nosotros ahorita hicimos un ejercicio con Pijihuahua en Amazonas ¿en Amazonas? en Amazonas nada más el radiooperador aquí está el radiooperador ¿cómo se llama el radiooperador? mayor José Simosa mayor José Simosa Pijihuahua 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 Caracas Pijihuahua 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 Caracas Buenas noches por favor y el presidente por el presidente de la República ¿qué tipo de radio es esto? este es un radio de alta tecnología que es fabricado en China la importancia de estos radios estos funcionan incluso con tres tipos de fuentes de energía fuentes de energía por planta y también como pudimos observar en la parte de afuera con paneles solares correcto tú tuviste comunicación con Pijihuahua pero escuchaba por aquí por el telefonito no lo pudimos escuchar aquí a nivel global ¿verdad? atención Pijihuahua atención ¿con quién hablo por allá? un saludo a los compatriotas por allá en Pijihuahua barrio nuevo retricolor se escucha con mucha dificultad bueno un gran saludo por allá escuchamos con mucha dificultad vamos a seguir articulando en todo el país los 73 corredores 1.110.000 familias y dentro de un año cuando nos veamos vamos a estar ya celebrando que tendremos 200 corredores 3 millones de familias en barrio nuevo retricolor que crece pica y se extiende saludos por allá en Pijihuahua bueno continuamos entonces el recorrido con el general Quevedo y todo el equipo de trabajo aquí va el general Castillo presidente de Construpatria firme en la batalla por fortalecer las grandes misiones barrio nuevo barrio tricolor y la gran misión vivienda Venezuela aquí está nuestro comandante eterno siempre presente nuestro comandante Hugo Chávez por aquí estamos viendo general Quevedo plan estos son paneles solares estos paneles los traemos de donde son de China mi comandante en jefe y tienen una autonomía para 48 horas sin ningún tipo de fuente sino alimentados de los paneles solares correcto y ahora nos disponemos compañeros de barrio nuevo barrio tricolor que nos escuchan a entrar a esta gran carpa ahí a la derecha tienen los vehículos que ya llegaron especialmente para los corredores son vehículos de carga vehículos de trabajo que se los vamos a entregar 4x4 cada corredor va a tener su sistema de vehículos lo tienen que cuidar con amor los consejos comunales las comunas las comunidades allá los tenemos los vehículos nuevecitos pues como se dice de paquete para quien es esa inversión de esos vehículos para el pueblo de Venezuela para seguir construyendo trabajando aquí estamos inaugurando hoy como ustedes me habrán escuchado general Quevedo aquí hay que poner una placa que recuerde la batalla del año 2014 año de batalla año de dificultades año de guerra económica de guarimbas año de intervencionismo gringo y el pueblo venezolano está terminando el año 2014 en ofensiva victorioso trabajando luchando y aquí vamos entonces a proceder a entrar miren a este tremendo centro de acopio de logística de operaciones de barrio nuevo barrio tricolor bueno adelante general vamos a ir describiendo mientras vamos al set toda la concepción del sistema logístico para garantizar que no le falte nada a los corredores tenemos que avanzar hasta el punto más cercano de la perfección donde nosotros dotemos a las comunidades de todo el sistema de logística de materiales para que las obras avancen y podamos haber una gran reurbanización de toda Venezuela de las comunidades populares adelante compañero general si mi comandante jefe y además de los vehículos también recibimos los primeros camiones estos camiones de transporte de carga y chutos que son los que van a trasladar todo el material hasta los centros de acopio y acá en los centros de acopio como estamos observando un centro de acopio de primera que vamos a asegurar para alimentar a cada uno vamos a el flujo logístico de todas las salas mayores fíjense que aquí tenemos pinturas suficientes para despachar son inventarios de alta rotación cemento también tenemos el mortero seco que es la mezclarista que son este es el insumo necesario para las enfoscadoras los proyectores de mortero que usted hacía mención antes son altamente altamente rendidores juntos con los maestros morteros estas máquinas son de alta tecnología son camiones que han sido construidos mi comandante jefe exclusivamente para venezuela bueno buenas tardes a todos ustedes buenas noches como está el frío por aquí está pegando verdad el frío va llegando va llegando y se va posicionando un abrazo pues a todos y a todas queridos compatriotas de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor vamos aquí entonces al sec de trabajo barrio nuevo barrio tricolor a buena gaita verdad el frío nos pega vamos a saludarlo por aquí a cada uno de ustedes por ahí va llegando Ignacio Ramonet directo desde Francia ustedes saben que se instaló hoy se instaló el encuentro mundial de intelectuales artistas y cultores que han venido de todas partes del mundo a celebrar los 10 años de la red de intelectuales por la paz y la humanidad 10 años bienvenidos bienvenidas artistas intelectuales pensadores catedráticos investigadores del mundo entero aquí está la patria bolivariana terminando un año 2014 en batalla en lucha con la moral en alto con la fe absoluta en el destino de la patria y construyendo todos los días aquí está construyendo todos los días fíjense ustedes que maravilloso vamos ya estableciendo el sistema de logística de barrio nuevo barrio tricolor son dos grandes misiones que son hermanas gemelas barrio nuevo barrio tricolor y misión vivienda venezuela y nosotros tenemos que construir un sistema de logística que funcione de manera perfecta tenemos que resolver todos los problemas de insuficiencia de materiales eso solo se resuelve por dos vías produciendo más y organizándonos mejor ¿verdad? porque no puede ser que venezuela tenga la potencia de producción de cemento que tenemos la próxima semana voy a inaugurar una nueva planta gigantesca moderna allá en el estado Monagas de cemento no puede ser que se produzca el cemento todo el esfuerzo que hay que hacer la clase obrera trabajando las máquinas moviéndose se rompa récord de producción de cemento y el cemento queda en manos de los ladrones de las cadenas mafiosas una bofetada es una bofetada al pueblo a la historia a la vida a nosotros así que tenemos que producir más pero tenemos que garantizar la cadena de distribución que llegue al hogar que llegue a misión vivienda venezuela que llegue la gran misión barrio no barrio tricolor que llegue que llegue que se distribuya bueno por todas las vías una idea maravillosa del general que veo de incorporar a ferreteros a redes de ferretería nacionales internacionales privadas y yo le hago un llamado a todo empresario que esté produciendo ya que quiera ampliar su producción de materiales de construcción de pintura de marcos de ventanas de ventanas de puertas de todo lo que sea para la construcción vamos a trabajar venga para acá dígame que le hace falta hicimos la feria nacional hace unos tres meses y se articularon y nosotros tenemos que estar articulados a ellos para que esta cadena de logística con los centros de acopio y distribución de barrio nuevo articular funcione perfecto camarada todos los días debe funcionar cada vez mejor tenemos que garantizarlo con nuestro esfuerzo con nuestro trabajo este es el proyecto de la gran misión vivienda Venezuela bueno quiero agradecerles yo creo que ya se despidió el Aisami ¿verdad? ya está despedido el pase a Aragua gracias camarada estamos desde Tazón inaugurando el centro de acopio y logística central de la ciudad de Caracas de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor buenas noches nuevamente estábamos hace una hora en el palacio de Miraflores y nos trasladamos por la autopista directo vinimos por acá en vivo y directo ahora desde acá de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor vamos a proceder a inaugurar una obra también de la gran Caracas hemos venido haciendo obras para ayudar desde el punto de vista de la vialidad del fluido de la vialidad en distintos puntos de la ciudad hace tres días se inauguró uno por aquí cerca en la parroquia el valle para hacer conexiones entre las autopistas y permitir opciones para que no se embotelle tanto el tráfico ahora vamos a proceder y le voy a dar el pase al ministro Jaimán el Trudy Jaimán el Trudy Jaimán por ahí tengo un proyecto que me llegó hoy en una reunión en la tarde muy interesante ahora cuando termine esta jornada nos comunicamos que tiene que ver también con la construcción de infraestructura le voy a dar el pase desde acá desde esta gran misión a Jaimán el Trudy para que proceda a inaugurar la segunda fase de la ampliación de la autopista Francisco Fajardo y el nuevo puente de Petare que va rumbo allá al este de la ciudad Petare toda aquella zona Caucahuita después la bajada de la autopista Guarenas Guatire para facilitarle la vida a millones de personas que pasan por allí y van a su trabajo van a su vivienda así que bueno compañeros Jaimán vamos a mostrar de manera contundentemente cálida esta obra que es un regalo de Navidad para el pueblo de la Gran Caracas y más allá adelante ministro compañero muchas gracias presidente por este pase le saludamos a usted y a los compañeros que la acompañan en el set allá en Tazón hoy como usted lo ha indicado estamos entregándole un obsequio decembrino a nuestra Gran Caracas acá desde la autopista principal arteria vial que comunica nuestra ciudad de oeste a este estamos cumpliendo una instrucción que usted nos encomendara meses atrás en el marco del gobierno de la eficiencia de calle que tenía que ver con profundizar el conjunto de obras de acupuntura urbana en el marco del plan para la movilidad de Caracas construyendo soluciones viales es así presidente como usted lo indicó hemos ya finalizado la segunda etapa de la ampliación de la autopista con la construcción de cuatro puentes y con la ampliación a cuatro canales de más de 4.5 kilómetros de autopista nos encontramos presidente justo en el puente nuevo de Petare más temprano hicimos unas tomas aéreas y también unas tomas a nivel para poder apreciar de día la magnitud de la obra que hoy estamos inaugurando le decía presidente que se trata de una ampliación que permite desentrabar los cuellos de botella que se presentaban en este tramo de autopista porque la misma que fue construida hace más de 50 años presentaba muchos desniveles y teníamos una deuda histórica con la autopista porque había secciones de la autopista construida a cuatro canales y otras secciones construidas a apenas dos canales y particularmente desde el distribuidor Santa Cecilia hasta el distribuidor Metropolitano se presentaba esta irregularidad ahora con una sola sección continua contamos con cuatro canales de circulación a lo largo y ancho de todo este tramo de autopista y podemos decirle que hemos completado una banda ancha desde Santa Cecilia pasando por el distribuidor Los Ruices pasando por el distribuidor Macaracuay hasta llegar al distribuidor Metropolitano presidente le decía que hemos construido cuatro puentes uno el nuevo distribuidor Santa Cecilia otro el de la quebrada Tocome otro el de la pérgola de la quebrada sobre la pérgola de Macaracuay y ahora este nuevo puente sobre el río Guaire a la altura de Petare es un puente presidente conocido usted lo está viendo en imágenes conocido como el puente embudo de Petare porque los vehículos que venían de cuatro canales pasaban a dos canales por sentido nosotros construimos un puente de más de 350 metros de longitud justo al lado del puente viejo para poder ganar tres canales de autopista y esta mañana cuando ya finalizamos la ejecución del puente y habilitamos el paso la realidad la condición de transitabilidad en este punto cambió dramáticamente favorablemente para los habitantes de Guarenas de Guatire los habitantes de toda Caracas que se desplazan por este punto ya no tienen que padecer esta calamidad esta situación calamitosa de la congestión que se presentaba acá acá alguien podía pasar presidente más de dos horas y media en cola y con esta solución vial vamos a reducir en más de una hora y media el tránsito en este punto se trata presidente de un beneficio directo a más de 250 mil vehículos que transitan la autopista a diario y solo en revolución hemos ido cambiando el mapa vial de la Gran Caracas este año completaremos 14 soluciones viales el año pasado hicimos 7 soluciones en total 21 soluciones viales en menos de un año presidente que le aportan a la ciudad de Caracas 9 kilómetros de nueva vialidad y además le aportan mucho desahogo en puntos calientes de congestión que al día de hoy ya no existen afortunadamente claro está presidente no vamos a solucionar el problema de la congestión de un día para otro esto es un proceso largo que comporta otras acciones que hay que desarrollar pero ya empezamos a dar estos buenos primeros pasos guiados por la instrucción que usted nos ha dado presidente en su empeño por elevar el buen vivir de todos los caraqueños y de todas las caraqueñas hay un comentario estelar que no podemos dejar de decirle presidente y es que esta obra ha sido construida por ingeniería por personas y con materiales 100% venezolanos además que estamos rompiendo récord porque construimos esta ampliazón en apenas 6 meses y son estos hombres que me acompañan y estas mujeres que me acompañan acá por ejemplo tengo a Jean Carlos trabajador que tiene casi 3 días sin dormir me comentaba hace un rato me acompaña por ejemplo el compañero Claudio Ramírez de una de las empresas venezolanas que se abocó a la construcción de esta importante obra Claudio Ramírez por ejemplo es un profesional venezolano que tiene 57 años de ejercicio profesional ha construido más de 400 puentes en el país y en estos últimos días bueno se ha incorporado muy entusiastamente a esta convocatoria que usted le ha hecho presidente para ir multiplicando las soluciones viales en la Gran Caraca presidente si me permite un comentario final referir un elemento que es muy importante así que hemos construido 9 kilómetros de nueva vialidad en menos de un año también en este último año hemos construido 10 nuevos puentes que atraviesan el río Guaire y permiten la conexión norte-sur de la ciudad hasta hace un año Caracas tenía apenas 22 puentes que cruzaban el Guaire ahora en un año le hemos aportado 10 nuevos puentes presidente para sumar 32 cruces norte-sur que vienen a permitir el mejor desenvolvimiento de la circulación vehicular en nuestra ciudad capital cuna del libertador presidente como usted bien lo sabe estas obras patentizan el compromiso decidido la determinación firme del gobierno bolivariano que usted preside de seguir avanzando en el desarrollo de la Venezuela potencia legado del gigante Hugo Chávez en el plan de la patria presidente Maduro ahora si me lo permite me gustaría pedirle al compañero Jan Carlos trabajador de la obra que nos haga un comentario breve de sus impresiones del trabajo que ha ejecutado en este lugar ok buena noche presidente contento aquí de inaugurar esta obra de gran manitud la cual un esfuerzo de un gran equipo de nuestra empresa la cual la ampliación del puente Petare que cuenta con 14 pilas 60 vigas colocadas a punto 330 metros de puente 500 metros de vialidad de ampliación en la vialidad en solo este tramo algo construido con gran esfuerzo en 6 meses de trabajo 18 horas de labor diaria en turnos divididos con un gran conjunto de trabajadores espectaculares ingenieros maestros la cual es maravilloso ustedes ven ya el éxito que gran fluidez del tráfico es un éxito gracias gracias a ti Giancarlo a ti y a todos los compañeros que junto a ti sumaron su esfuerzo su energía su sudor su pasión en la materialización de esta extraordinaria obra que la revolución bolivariana le obsequia a Caracas en esta navidad 2014 preludio de un 2015 plagado de lealtades y de victoria presidente maduro hay unas buenas tomas que están tomando en este momento que permiten ver como el tránsito está muy fluido aquí tenemos algún rato en espera de este contacto con usted y pudimos apreciar como lo que hasta apenas hace 24 horas sabíamos sucedía en el tramo de la autopista que es la cola de quienes retornan hacia Guarenas Guatire bueno hoy no se presentó ese fenómeno presidente gracias a Dios gracias a nuestro empeño al empeño del gobierno bolivariano estamos logrando resolver nudos estructurales para seguir buscando mayor nivel de aportación creativa de los venezolanos y de las venezolanas quienes no tendrán que perder horas hombre horas mujer de tiempo valioso en colas y ahora ese tiempo que le ahorramos es reinvertido en actividad creativa para la construcción de la patria grande presidente Maduro adelante presidente bueno ahora si muchas gracias Jaime un aplauso para el equipo de trabajadores trabajadoras que van haciendo obras para este conglomerado de hombres y mujeres que vivimos en la gran Caracas que venimos de todo el país y de muchos lugares del mundo en la gran Caracas llamada así va de punta a punta Caracas se extiende es un valle irregular que tiene la montaña del guaray guarayra repano bueno de este a oeste como una gran pared protectora frente al mar Caribe la gran Caracas por allá por esa zona de los mariches los indios mariches todo ese corredor hacia abajo de allí donde está ahorita Jaime allí estaba un epicentro de los indios mariches iba hasta allá hasta Guatire por la montaña sagrada el guarayra repano gracias compañero Jaime el Trudy miren ustedes no saben la cantidad de cosas obras que inauguramos todos los días todos los días y que tenemos por inaugurar a veces uno quisiera estar en todas las actividades para disfrutar ver constatar con los ojos con los sentidos constatar allí ese surgimiento por todas partes de la patria nueva todas partes Jaime coloca allí una placa grande con la foto de Chávez y el libertador Bolívar que diga este puente fue construido el año de la guerra económica de la Guarimba que no detuvo al pueblo venezolano ni nos detendrá jamás que nadie se deje irritar por la guerra económica ni se deje confundir es tiempo de avance no es tiempo de irritarse ni de confundirse y es tiempo de enfrentar los problemas enfrentar los problemas los invito a ver el programa de José Vicente lo grabamos hoy en la tarde el domingo en la mañana en Televen y luego lo vamos a pasar en VTV pendiente porque ahí hablo de este tema y hago algunos anuncios no voy a tuviar a José Vicente algunos anuncios muy importantes de la batalla económica de cómo nos vamos a organizar para, mira resolver ese asunto y abrirle los caminos de la Venezuela del siglo XXI a esta juventud miren que está aquí que ama que cree que lucha que sonríe y que tiene derecho a la felicidad social bueno gracias Jaime por aquí tengo dos puntos de cuenta muy importantes uno es designando a la nueva junta directiva de la corporación nacional barrio nuevo barrio tricolor estoy designando ratificando como presidente a el general patriota y revolucionario Manuel Quevedo Fernández y además estoy designando a los compañeros Américo Mata director principal Saúl Amelias presidente de Pequibén por allá está Saúl de Carabobo por el mundo al general Erling Perkinson Rojas Castillo director principal Ángel Moreno Gudiño director principal y como directores suplentes a Rodolfo Enrique Jiménez Florencio Carballo Aquino Asnoldo Prieto Chacín y Guali Jesús Blanco Vaquero hay que trabajar como un equipo articulado un equipo son un equipo de grandes ligas es un verdadero estado mayor grandes ligas además tienen lo más importante tienen con qué Saúl presidente de Pequibén y de Petro Casa y toda la experiencia que tiene tiene con qué verdad Pequibén es una poderosa empresa nacional e internacional general Rojas Castillo presidente de Construpatria una poderosa empresa también que debe manejar como una corporación que es toda la logística de la construcción toda en un nivel cada vez más alto Américo Mata además le toca la responsabilidad de ser segundo al mando de Corpo Miranda y bueno gran experiencia en todo lo que es la logística la logística financiera un equipo de grandes ligas y además tiene presidente a un hombre entregado cuerpo entero con amor a la gran misión Barrio Novo Barrio Tricolor lo más importante en la vida es hacer las cosas con amor creyendo en uno mismo y creyendo en la tarea y este general Quevedo lo hace de esa forma quiero un aplauso para el general compañero porque lo hace con sencillez son los generales de la patria aquí está el mayor general Benavides jefe del Redi generales de la patria la generación joven el general Zavar Cepabón también jefe del comando zonal de la guardia nacional generales de la patria jóvenes bolivarianos muy chavistas todos y decir muy chavistas es decir muy honestos muy luchadores muy patriotas con el amor aquí batiéndose en su corazón por la patria y trabajadores 24 horas del día para lo que salga para lo que salga igualmente Moreno Gudiño es jefe de la corporación socialista de cemento y llegó allí afiladito Moreno Gudiño llegó a ordenarlo todo muy bien hay que construir el concepto socialista y de la eficiencia socialista en la práctica es un gran conglomerado de cemento quisiera otros países tener el conglomerado de cemento que tenemos y hay que seguir creciendo tienen que presentarme pronto el plan de crecimiento 2015 16 17 18 hasta que nosotros no solo produzcamos el cemento que se usa aquí que no se vaya por contrabando a Colombia ni a ningún lugar del mundo sino que seamos exportadores de cemento si en Colombia les gusta el cemento venezolano que es muy bueno vamos a vendérselo pues allí en la frontera donde vamos a poner la zona económica ya si en Aruba Curazao y otras islas hermanas del Caribe quieren cemento de Venezuela porque es bueno y además es barato tiene las dos calidades socialistas la calidad y el buen precio solo el socialismo puede tener productos de calidad y de buen precio una empresa bien dirigida bien administrada debe seguir creciendo y nosotros más temprano que tarde debe llegar el año donde digamos aquí tenemos tantas toneladas para exportar a Colombia divisas nuevas divisas tantas toneladas para exportar al Caribe divisas tantas toneladas para exportar a Estados Unidos si hay que exportar a Estados Unidos pues así que siempre piensen en eso en lo grande en la tarea grande no nos quedemos en los problemas dificultades o en las tareas pequeñas pensemos en lo grande en como trascender lo que somos como trascender este momento histórico bueno igualmente vamos a firmarlo no lo he firmado aprobada la junta directiva aquí está aprobada como le gusta a la gente que yo diga igualmente me solicitan recursos que ya están reorientar recursos fíjense nuestro país tiene sus recursos a pesar de los pesares de la guerra económica de la caída de los precios petroleros sigamos optimizando los recursos no dejemos que el país detenga su marcha hacia el desarrollo por ninguna circunstancia aquí tienen fíjense ustedes están estos recursos para construir instalar en los próximos dos meses 60 centros de acopio y logística igualitos que esto en todo el país 60 centros de acopio logística de materiales de construcción quiere decir que unos dos meses debemos tener miren todo esto nos obliga a organizarnos porque ya la corporación de cemento sabe que parte de su producción viene para acá y se le tiene que pagar al precio nos ha regalado ustedes producen nosotros les compramos y ustedes obtienen su reposición económica y después su dividendo que reparten a la vez al fisco nacional para invertir en las obras sociales ciclo virtuoso del socialismo en lo económico así que voy a firmar estos recursos para instalar 60 centros de acopio como este quiere decir 18 millones 500 mil dólares y 35 millones de bolívares aprobado esta transferencia de recursos para que tengamos muy pronto más temprano que tarde en las próximas 8 semanas 60 centros como esos y ojalá yo pueda asistir a la mayor parte de la inauguración de los nuevos centros de acopio de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor que como dije al llegar se expande se consolida pica y se extiende bueno ahora vamos a hacer otro pase en este maratón de los jueves vamos a hacer un pase para el tema salud miren ustedes no saben la cantidad tenemos más de 2.500 obras de gobierno de calle y de trabajo este año solo de este año más de 2.500 allí pudiéramos llamar en la cola para inaugurar y los ministros inauguran todos los días 2, 3, 4, 5 obras y yo participo en todas las que puedo físicamente pero hay que hacer de tripas corazón para poder comunicar y que nuestro pueblo sepa la obra que se está construyendo ahora fíjense nos dirigimos cerca donde está Jaiman ahí a la derecha ustedes agarran por la avenida principal de la California suben y llegan hasta el hospital Domingo Luciani allá en el Llanito adentro del municipio Sucre ahí se ha hecho una inversión a través del instituto venezolano de los seguros sociales una importante inversión para inaugurar una unidad de obstetricia y neonatología del hospital adecuarla ampliarla para mejorar sus equipos desde el punto de vista tecnológico y le voy a dar la palabra a nuestra ministra de salud doctora Nancy Pérez junto al presidente Carlos Rotondaro del instituto del seguro social para que le mostremos a la comunidad del Llanito a la comunidad de Caracas y a todo nuestro pueblo esta hermosa unidad de obstetricia y neonatología del hospital Domingo Luciani avanzando en las inversiones para la salud del pueblo solo en un socialismo esto es posible adelante compañera doctora Nancy Pérez Presidente aquí estamos muy felices en el hospital Domingo Luciani en esta unidad y en este momento estoy acompañada con el general presidente del instituto venezolano de los seguros sociales Carlos Rotondaro también está Alexis Parra teniente coronel quien es el director de este hospital también se encuentra con nosotros la viceministra Darwin Pérez del ministerio de salud también se encuentra la directora la jefa de las enfermeras la licenciada Rizquez Ramírez y se encuentra el jefe de este servicio el doctor ECMO Morón muy felices aquí presidente y también las enfermeras que están acá de guardia la licenciada está también nos acompaña la señora la combatiente amiga Magda Franco quien es la del comité de salud de acá de esta zona fíjense presidente esto es un regalo también para Caracas es hermoso es un centro de obstetricia es un servicio de obstetricia y neonatología todos sabemos la importancia que tienen nuestros bebés nuestros niños la neonatología nosotros sabemos que una de las etapas más importantes en la vida son los bebés cuya importancia cuya vulnerabilidad por su edad por sus condiciones y sabemos que la mortalidad infantil ha sido siempre una meta siempre ha sido uno de los principales metas para bajar la mortalidad en Venezuela en el año con la cuarta república la mortalidad estaba en 31.1 durante el tiempo que llegó la revolución la bajamos para el 2013 ya vamos en 11 sigue siendo ha bajado bastante la meta es seguir bajándola pero sin embargo ha sido un gran logro aquí me encuentro en esta unidad donde se encuentran las los servicios de incubadora este servicio fue repotenciado presidente aquí hay 12 habitaciones con 31 camas 15 incubadoras también hay una sala para dar la lactancia materna nosotros sabemos la importancia que tiene el periodo de embarazo la zona tan vulnerable de nuestras embarazadas hay pacientes que tienen a veces hipertensión que a veces sufren de preeclampsia que tienen algún derrame producto de su propio embarazo o son diabéticas o son diabéticas gestacional y todo ese tipo de patología amerita que no solamente tenga un cuidado la madre sino también haya una atención especial con el bebé y aquí en esta unidad contamos con 12 neonatólogos para atender específicamente y sabemos que los bebés en la etapa neonatal y aquí está el doctor del servicio sabemos que es hasta 28 días esa etapa importante después viene la etapa de lactancia pero bien importante presidente porque eso nos ayuda con nuestras madres eso nos ayuda con el embarazo un embarazo bien llevado un embarazo bien controlado en nuestros centros de atención luego permite captar si hay una mujer que pueda tener un factor de riesgo pero al tener un factor de riesgo eso no quiere decir que su bebé vaya a tener ningún tipo de complicaciones si es atendido a tiempo con el personal calificado con las enfermeras entrenadas en neonatología aquí también están los obstetras también tenemos a neonatólogos yo quisiera darle la palabra para que explique un poco lo que fue la inversión al general Rotondaro y luego hablará el jefe de servicio de esta extraordinaria obra para el pueblo de Caracas y para el pueblo venezolano buenas noches esta obra como lo indicó nuestra ministra del Poder Popular para la Salud la doctora Nancy Pérez es una obra cuya inversión está rondando los casi 49 millones de bolívares y donde no es el volumen o la cantidad de dinero sino la importancia que tiene esto en lo que es el plan de maternidad segura lo que es darle las comodidades a la madre y al niño cuando venga a dar a luz y garantizarle todo el derecho como lo dice nuestra constitución bolivariana para un sistema público nacional de salud universal y gratuito aquí estamos demostrándolo aquí tenemos tecnología de puntos 11 incubadoras que tienen en esta área de cuidados intermedios donde podemos darle la atención a los niños que nazcan con algún tipo de deficiencia e igualmente a las madres y así estamos garantizando el sistema público nacional de salud aquí hemos remodelado totalmente más de 900 metros cuadrados donde hemos ampliado a más de un 50% la capacidad del hospital Domingo Luciani dentro de lo que son todos los sistemas de salud de la Gran Caracas y convirtiéndolo en un centro de referencia a nivel de Caracas a nivel nacional donde vamos como dije anteriormente a aumentar un 50% actualmente el hospital tiene una capacidad o tiene un número de atención en número de partos nacimientos vivos de más de o casi 4000 nacimientos vivos y esto nos va a poder y nos va a permitir ampliar y ser y garantizarle todos los derechos a nuestros hijos a nuestras madres que acuden diariamente acá con eso estamos reafirmando nuestro compromiso solidario estamos reafirmando lo que es la atención y que para nosotros como usted lo ha indicado lo más importante es la parte social ante la parte económica en esta guerra económica nosotros no vamos a perder a parar en darle la atención dejo con usted también al doctor para que explique un poco más la parte técnica la parte asistencial de lo que es el servicio de salud Buenas noches señor presidente estamos estamos aquí en el área de ginecología obstetricia y el área de neonatología que se está inaugurando el nuevo módulo esto nos permite llevar a 61 camas el departamento de ginecología obstetricia y nos permite incorporar entonces 8 nuevas incubadoras con sus respectivos monitores alta tecnología bueno presidente si tiene alguna pregunta adelante bueno muchas gracias doctor parra doctora Nancy Pérez ministra compañero general rotondaro un saludo a todo el personal médico médicas de el llanito del domingo luciano y a las enfermeras nuestro abrazo de siempre enfermeros personal técnico trabajadores trabajadoras obreros obreros realmente felicitaciones porque es un hospital bueno que cada vez se ha elevado más en el servicio en la calidad humana que presta técnicas científicas y los felicito felicito por la inauguración de esta unidad tan moderna tan hermosa que viene a cumplir un papel realmente extraordinario cuidar a nuestros nenes a nuestras niñas y niñas el día de ayer si leyó tuvimos el nacimiento de un nuevo nieto llegó un nuevo nieto el día de Sequel Zamora de Santinés y qué belleza verdad que la patria siga retoñando en nuestros nietos en nuestras nietas en nuestros hijos felicitaciones doctora Nancy Pérez felicitaciones compañero rotondaro y ahora después de ver hay que mostrar tantas cosas que se hacen todos los días todos los días debe continuar siempre su marcha su marcha constante romper las trabas burocráticas perfeccionar los mecanismos de toma de decisión y de aplicación de las decisiones de inversión de los recursos optimizar al máximo el tiempo de trabajo con resultados al máximo tiempo de trabajo más resultados romper esos esquemas burocráticos de vamos a hacer una reunión y la conclusión de la reunión es organizamos otra reunión dentro de una semana ahí entonces se perdió lo que se habló de cada reunión de trabajo de planificación debe surgir una acción para concretar las agendas de trabajo sea de un consejo comunal sea una mesa mayor ¿cómo es que se llama? la mesa mayor sea una sala mayor de Barrio Nuevo Barrio Tricolor sea una junta directiva de una corporación como esta corporación que he designado hoy sea un ministerio ministras y ministros viceministros un método de trabajo que debe buscar de la visión a la acción y de la acción a los logros concretos concretos hay que concretar las cosas estamos construyendo un nuevo país si queremos que nuestra patria sea patria y socialista además si queremos que haya capitalismo no hagamos nada pues dejemos que los poderosos los que tienen los recursos económicos y la riqueza hagan por nosotros y deshagan y deshagan sobre todo por nosotros ahora si queremos una sociedad de todos y de todas trabajemos concretemos de manera solidaria eficiencia máxima eficiencia máxima eficacia en cada una de las acciones que nos proponemos siendo ya las 8 y 37 minutos 38 dice ya en el reloj de BTV siendo las 8 y 38 quiero felicitar a Barrio Nuevo Artricolor hoy 11 de diciembre del 2014 hoy arranca una etapa de mayor aceleración en el desarrollo de Barrio Nuevo Artricolor en las comunidades populares en los barrios bien bueno que el plan se ha extendido a las comunidades de clase media aquí he visto en la avenida Victoria en San Martín en el Paraíso en la Candelaria he visto como llega el milagro de la gran misión Barrio Nuevo Artricolor y cambia la fachada de los edificios su estructura interna todo el que quiera incorporarse a este plan y arreglar su bloque su edificio su comunidad bienvenido sea aquí le tendemos la mano vengan las comunidades que quieran ser apoyadas así como allá mostró Tarek en Maracay estaba Tarek así mismo hagamos comunidad construyamos comunidad yo he insistido mucho en tres niveles tres escalas de la vida donde hay que construir con amor una nueva sociedad el primer nivel de ello la familia familia de amor familia de solidaridad familia de nuevos valores de valores patriotas familia de ejemplo el segundo nivel la comunidad donde uno vive una comunidad organizada activada debatiendo trabajando haciéndose y rehaciéndose una comunidad bonita bien organizada de paz solidaria unida y el tercer nivel la patria la patria que es la comunidad común de todos la patria que nos pertenece a todos familia comunidad y patria tres niveles donde debemos construir lo nuevo las bases espirituales morales donde nosotros como individuos debemos desenvolvernos y dejar de ser solamente individuos para ser seres sociales allí en la sociedad así que en buena medida estos temas cruzan toda la actividad de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor familia comunidad y patria es vital yo sigo soñando y los sueños se van haciendo realidad hace un año arrancamos la gran misión con 10 corredores 12 este año llegamos a 73 corredores 1 millón 110 mil familias poco a poco iremos abarcando todo y la meta que tenemos ahora es 200 200 corredores en el año 2015 3 millones de familias para acabar con la pobreza la miseria y la violencia en Venezuela la violencia esa criminal tenemos que tener comunidad así que la gran misión barrio nuevo barrio tricolor es el mayor instrumento de construcción de comunidad que hoy por hoy tiene nuestra patria tenemos que priorizarla máxima prioridad compañero vicepresidente del área social que viene llegando de China apenas hace unos días todavía tiene el cambio de horario máxima máxima atención a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor ya para despedir siendo las 8 y 42 le voy a dar otro pase a Jorge Rodríguez y Ernesto Villegas los dos ligaditos estaban en la nave espacial que ustedes vieron de Lomas de Urdaneta que voy a ir en estos días y ahora están cerca están en el manicomio allá esa zona donde está la frontera entre la parroquia La Pastora en el norte de la ciudad San José rumbo a la parroquia Sucre centro oeste de la ciudad de Caracas ahí sí que hace frío de verdad donde están ellos ahí baja Pacheco directo sin intermediarios allá está y van a inaugurar en el marco de las obras de diciembre ya para nuestro pueblo le van a regalar a la comunidad del manicomio en la calle El Molino le van a regalar la casa de la cultura Simón Rodríguez felicitaciones allá a Liris el manicomio la pastora San José van a tener su casa de cultura así que me despido de ustedes y desde aquí les regalo la casa de cultura Simón Rodríguez a todo el pueblo del norte de la ciudad adelante compañero Jorge Rodríguez dejo la transmisión en tus manos muy buenas noches presidente cuando son en efecto pasadas las 8.20 de la noche nos encontramos aquí en el barrio Simón Rodríguez del sector El Manicomio concretamente en el corredor Katia la pastora de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor mostrando ya la finalización de tres obras muy importantes y además el inicio de obras en el marco de gran misión barrio nuevo barrio tricolor lo primero a decir presidente usted que se la pasa rodando por estas calles de Caracas sobre todo en las noches si usted se viene de la avenida Sucre por la avenida principal del manicomio va a encontrar que las 189 viviendas que están entre la avenida Sucre y esta casa de la cultura están completamente refaccionadas por la gran misión barrio nuevo barrio tricolor aquí está nuestro coronel Randy Rodríguez coordinador de barrio nuevo barrio tricolor en el distrito capital por otra parte este boulevard que también fue construido con recursos y en el marco de barrio nuevo barrio tricolor y hay que decirlo presidente a este boulevard el nombre se lo puso el vago mayor de Caracas ese vago mayor era alcalde en una oportunidad lamentable del municipio bolivariano libertador y este es un barrio de 60 años que fue traído aquí bajo engaño por los gobiernos de la cuarta república presidente los pusieron a vivir en barracas de 16 metros cuadrados supuestamente mientras le construían sus viviendas en unos bloques que estaban construyendo cerca de aquí en el sector Campo Elías y resulta que los engañaron construyeron los bloques los vendieron los apartamentos bajo la lógica o lo ilógico del capitalismo y dejaron al pueblo pobre de Simón Rodríguez en barracas de 16 metros cuadrados hoy está llegando barrio nuevo barrio tricolor a Simón Rodríguez y serán habilitadas y refaccionadas más de 500 viviendas de todo el sector Simón Rodríguez y construidas 14 viviendas más en esa oportunidad esta comunidad que usted conoce bien aquí está Joana está Ricardo está Luis Alberto está Wilfredo aquí nació Katia TV presidente en el esfuerzo y en la lucha por la cultura en nuestros sectores populares les recuerdo a Blanca de Caut participando en las reuniones y en las actividades pero cuando el vago mayor era alcalde se le solicitó la construcción de esta casa de la cultura y él dijo que él no le iba a construir casas a guerrillero por eso es que la comunidad decidió llamar a este boulevard el boulevard de los guerrilleros y después de una lucha de décadas para construir pues estamos logrando la casa de la cultura de Simón Rodríguez que en el boulevard conforma la entrada la nueva puerta del nuevo barrio presidente porque tiene la cancha tiene la casa de la cultura tiene el módulo policial tiene la escuela tiene gimnasio biosaludable y quiero dejar presidente en el derecho de palabra a mi hermano el jefe de gobierno del distrito capital nuestro hermano Villegas Juan Jax gracias Jorge un saludo señor presidente estamos en esta otra nave espacial el ataque más atroz desde el punto de vista económico contra el pueblo pero no lograrán los artífices de la guerra económica detener el fanesí revolucionario que se expresa en estas obras para el pueblo para el vivir viviendo de nuestro pueblo yo quiero felicitar a la alcaldía de Caracas por el trabajo que viene realizando conjuntamente con la comunidad son años y años de lucha por sobrevivir primero ante el ataque voraz del capitalismo y luego para que floreciese esta hermosa nación que lleva el nombre del maestro de maestros tenemos una casa de cultura nosotros queremos anunciar con la más alta tecnología además tenemos el crecimiento para nuestro pueblo que a un costado vamos a ver una cancha hermosísima con un tablero electrónico digno de cualquier estadio de la mayor calidad se van aquí a dar eventos deportivos y podrán ver digitalmente cada vez que anoten un tanto cada vez que encesten el balón yo quiero además decirle compatriota presidente que ese contraste queda de manifiesto en esta exposición que los hermanos de acá han colocado muestran de dónde venimos venimos del capitalismo atroz voraz que condenó a nuestros humildes como bien dijo nuestro hermano jorge rodríguez a vivir en barracas de 17 metros cuadrados por acá todavía queda una que sobrevive que se va a exhibir se va a musealizar para que los más pequeños conozcan cómo sus abuelos fueron tratados en la cuarta república y el propio proceso de crecimiento de venezuela con la revolución bolivariana hizo posible el contraste que está disponible aquí en esta fotografía vamos a pedirle al compañero camarógrafo que coloque en su encuadre el antes y el después el antes lo que la cuarta república había dejado sembrado en una estructura abandonada y en el después la nave espacial que es como la nave espacial de la revolución bolivariana que vuela a velocidades siderales independientemente de las sanciones y de las agresiones que pretendan prodigarnos con esto terminamos señor presidente adelante despedimos el pase regresamos a venezolanas de televisión muy buenas noches Chávez vive ¡Chávez vive! solo un hombre de corazón grande solo un hombre con un espíritu infinito tendría la capacidad para entender las grandes necesidades de miles de excluidos que morando en ranchos de lata y de cartón requerían una mano amiga que cambiara su hábitat para dignificar su humanidad grandes comunidades urbanas populares y rurales engrosaron en ranchos los cordones de miseria a lo largo y ancho del territorio nacional sería la visión humanista del comandante Hugo Chávez quien con la aplicación del plan barrio nuevo barrio tricolor propiciaría el comienzo para reconstruir la vida de millones de hombres y mujeres en todo el territorio nacional lleva por objetivo bueno transformar todo el sistema de vida de hábitat de vivienda de la gran familia venezolana la revolución bolivariana tiene ese compromiso darle la mejor calidad de vida a todos y a todas en Venezuela es el socialismo la vivienda el hábitat vamos a iniciar un nuevo programa que hemos venido trabajando trabajándolo trabajándolo creando las condiciones un programa bien bonito el programa barrio nuevo barrio tricolor diosado barrio nuevo barrio nuevo es igual a barrio tricolor amarillo azul y rojo en honor a la bandera barrio nuevo barrio tricolor tengo que empezar a tumbar rancho me corresponde bueno me corresponde tumbar el primer rancho a mi luego de la partida física del comandante supremo el presidente obrero Nicolás Maduro convertiría este plan en una gran misión que bajo un nuevo concepto de planificación y de una metodología especial afectara de manera integral no solo el hábitat sino el entorno en todos los ámbitos de la comunidad para construir desde la esencia el nacimiento de los hombres y mujeres nuevos de la patria aquí está la estrella de los cinco picos para la planificación de la metodología concreta de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor dimensión política organizativa dimensión físico territorial dimensión social organización popular para la construcción de la comuna planificación territorial logística y recursos seguridad y defensa producción comunal de esta manera con la participación activa de las comunidades y la creación de corredores piloto avanza la misión barrio nuevo barrio tricolor los testimonios hablan por sí solos son ellos hombres y mujeres de la patria los que dan fe del avance de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor muchos dicen que son mentiras no es la pura verdad yo jamás me imaginé que yo iba a tener una casa digna como la que tengo ha sido muy buena pues todas hemos colaborado de una forma u otra aunque sea con un sancochito como se dice aquí barrio tricolor es el cambio es el futuro y es el hombre nuevo que quiso el comandante chávez eso es el barrio tricolor barrio nuevo barrio tricolor para todo el país hasta el último rincón vamos a llegar